En el Jueves Santo 2024 de la Parroquia de San Gaciclo en Córdoba, España. Renovemos delante del Señor Sacramentado el memorial de su misterio de amor. Queremos dedicar este tiempo a estar junto a él para escucharle, orar con guerra al Padre, darle gracia por el gran misterio de la Pascua. Intentemos vivir con intensidad la oración delante del monumento, delante de Jesús Sacramentado en esta noche santa.